Maestro Rafa, entonces usted duró con Totó, la maestra Totó unos 15 años tal vez, y bueno, ya nos ha dicho que viajó, conoció mucho, salió de la ocupación de la maestra Totó la medicina, y luego ¿qué pasó? Bueno, cuando yo salgo de Totó, ya con Totó, estando en Totó en los últimos años, empezamos a hacer una colaboración entre Totó y la maestra Petrona Martínez, o sea, el disco bonito que canta, que graba en Inglaterra, en la misma casa donde se quedaban los músicos de Totó, en el mismo estudio, con el que graba Totó, Entonces, pero ya una vez un tabetito de la maestra Petrona, ya yo empiezo, salgo del grupo de Totó y me dedico a la carrera de Petrona Martínez, eso es más o menos... Ya como empresario, dice. Y ahí, claro, yo empiezo a ya hacer mis propios proyectos, a hacer mi vida, a organizar mis conciertos. ¿Manager de Petrona? Manager de Petrona. Manager de Petrona. Yo fui manager de Totó para Latinoamérica, en ese tiempo, y poco a poco fui ya desarrollando el proyecto de Petrona Martínez. ¿Cómo fue esa experiencia con la maestra de Petrona? Ella vendió muchos discos, porque bueno, claro, no eran iguales, porque Petrona era más típica, más tradicional, más vernácula de paliquito, de esa música de chalupa, de eso. Entonces, claro, me imagino que hubo diferencia, digamos, quiero decir, diferencia entre la maestra Totó y la maestra de Petrona. Pero, digamos, ¿cómo fue la experiencia con Petrona? ¿Qué giras hubo? ¿Cuántos discos se organizaron? La experiencia con Petrona Martínez es... empieza desde que yo me iba a los pueblos a ilustrar. Yo sentí que en el tiempo que tenía en Bogotá, me había arrepado un conocimiento de campo. Entonces, yo siempre que venía a Colombia, yo me iba a los pueblos. En el Caribe. En el Caribe, yo llegaba a Bogotá y trataba de irme otra vez a San Jacinto, a Palenque. Y entonces, cuando llegué a Palenque, tenía que pasar por Palenque, que tenía que pasar por la casa de Petrona. Porque en realidad yo empecé a mover a las ambulancias. Alegres ambulancias. Alegres ambulancias. Y las traje a Bogotá. Sí, claro. En ese hilo y pasar por la casa de Petrona, conocí a Petrona. Entonces, llegó un momento que lo hicimos mucho amistad. Petrona me dijo, vamos, que yo quiero trabajar. Petrona ya estaba trabajando con una persona. Entonces, bueno, la ética en este trabajo es que, bueno, estar trabajando con un manager... Claro, pero no estaba Guillermo Valencia. No, una persona que es muy importante reconocer, que casi no se le... Ortiz, no me ha pedido Ortiz, Luis Ortiz. Es muy importante reconocerlo porque él estaba haciendo ese trabajo inicial con la señora Petrona Martínez. En total, es que hicimos una gran amistad y otros amigos, como Rafael Mitola, Guillermo Valencia... Ah, yo Ady Vedrán no estaba. No, yo Ady Vedrán no estaba. Rafael Mitola y Guillermo Valencia se empezaron a conectar más con Petrona. Entonces, finalmente terminamos haciendo un proyecto juntos. Yo me iba ahí a Palenquito, escuchaba sus ensayos y empecé a meterle la mano a esa energía de Petrona, de cantando altísimo, esa es una velocidad. Yo sigo a Palenquito, la vida vale la pena. Es un Petrona y el tambor de su hijo, de su hijo, Álvaro Llerena. Eso tenía una vida y una energía, a mí eso me entusiasmó mucho y empecé a hacer unos arreglos con esa música de Petrona. Y luego conseguimos aquí el sello MTM, Humberto de Moreno. Y grabamos ahí y le conseguimos entonces giras a Petrona en Europa y se disparó lo de Petrona empezamos por España, Canadá, estuvimos en África, Asia, realmente creo que en todos los continentes tuvimos giras. Yo había pensado salir de Totó para descansar, yo pensé que ya iba, y lo de Petrona fue muy intenso, muy intenso, muy bonito porque además en noviembre del 2022 le hice un homenaje en el Mercado Cultural del Caribe y me recuerda a San Cariño, fue una experiencia bonita, grabamos dos discos. Bueno, estamos hablando de los años, tal vez antes del 2000 fue eso, de los 90, ¿cierto? 90, 2000. Había un boom aquí en Bogotá, todavía lo hay, pero bueno, la llegada de los caiteros aquí a Bogotá, eso generó en la juventud que se apropiaran estas músicas, también hubo músicos del Caribe que llegaron, y yo me acuerdo que allá Álamos, Miguel Rafa, familia y todo, hacían sacochos, parrandas, toques, allá nos encontramos con todos, hasta con Pedro Tapia, con, bueno, muchos músicos, eran los domingos que hacían, claro, no sabía ambiente como de música costeña en Bogotá, entonces, bueno, muy bien, entonces, luego de Petrona, bueno, siguió trabajando ahí con ella, tira, listo, ¿qué pasó después? Lo que pasa cuando estoy trabajando con Petrona, y tiene éxito, los músicos en Bogotá me encuentran como un referente para desarrollar sus carreras en la World Music, entonces, ahí se acerca Stanley Montero, por ejemplo, que me presenta a Telvina Maldonado, sí, me presenta a Telvina Maldonado, pero en Cartagena, ¿no? Sí, sí, en Cartagena, es que yo siempre que venía, yo me vinculé de Cartagena, yo estaba mi papá, yo siempre iba, entonces mi papá, mi mamá, entonces, entonces, Telvina Maldonado, alguien de San Andrés se acerca y me presenta al grupo Creor, en Bogotá, el movimiento de jóvenes de música tradicional y nueva música, La Mojarra Eléctrica, de Urubira, del Pacífico, el Maestro Hinchado, de la Conferencia, Valencia, de Unidas, Valencia, el Maestro Hinchado, sí, desde un momento a otro, yo tengo como un catálogo de artistas de música tradicional afrocolombiana, y me voy con ese catálogo a moverlo en Europa, ¿sí? Y empiezo a ser como, como a hacer un circulador de la música en esos circuitos de Bogotá Music, todos tenían como la esperanza de que, ¿no? de que pasara algo, como lo que pasaba con todo, lo que pasó con... Lo que pasaron cosas para muchos, y justo en esos momentos, por mi conocimiento de las tendencias, de las músicas del mundo, es cuando se me prende el bombillo de hacer un proyecto, proyecto en el que, ¿cuál nosotros pudimos compartir? Sí, veteranos del caribe, ¿cuál es lo que tenemos que llegar ahí? Sí. No, pues llegué por una vez, estamos hablando de la orquesta tropical, era formato, pues, jazz band, no era tan big, pero sí era... ahí, pues yo tuve la oportunidad, y gracias Rafa por la invitación, ahí compartimos con... algunos ya han fallecido, pues, tuve nuestro Cheito, no sé, Cheito Guergas, que falleció recientemente, Julio Arnedo, que también falleció, Guillermo Navas, el baterista, que también falleció hace dos tres años, y bueno, estaba todavía... Hay de barro. Hay de barro que no se nos fue el año, este año apenas hace que... tal vez, lo que sí, y le vamos a hacer próximamente un homenaje, en Bostum, en Bostum, en Bostum. Y ya, pues, el maestro... Papasalá, Adolfo Castro, el trompeta, todavía está aquí en Bogotá, vivo, nos hablamos, Gustavo Castelar, todavía está aquí vigente, tocando, en Barranquilla, el maestro García, del liceo, y elías Paz Aragón, oye, qué bien, ¿verdad? Entre los cantantes, bueno, ese fue un proyecto muy bueno, y al yo, tuve la oportunidad de viajar a... no, a Lima, Perú, pero ellos también habían hecho una tira, creo que a España, grabaron un disco como el maestro Zumaque, bueno, fue un proyecto interesante, ¿qué podemos rescatar de eso? Hombre, el mañe, eso es un reconocimiento a los mayores que... fueron los que trajeron ese sonido del Caribe, y lo implementaron, que hasta el día de hoy, pues, esa es la identidad de esta música colombiana, lo que trajeron ellos. Yo en algún momento sentí que era importante reconocerles, porque ya por su edad, ya no los llamaban a tocar, entonces yo sentí que a ellos le debíamos el país, que a ellos le debíamos el país, le daban reconocimiento, el sonido de esta música, de Colombia, se lo dieron ellos, que eran hombres que venían de Caribe, y yo sentí que teníamos que hacerles ese reconocimiento, y también mostrarlo al mundo, por eso me dedicaron a hacer ese proyecto un poco de dignidad también con los mayores, que cuando llega un músico a esa mayoría de edad, entonces ya no los llevan a tocar, ya no le quieren pagar los mismos, y yo creo que ellos nos dieron a pie de puertas, totalmente, totalmente, ellos se sonidos, ellos es lo que no ha pasado de nada, y del cual se han hecho tantas y tantas versiones, así que para mí los veteranos es un proyecto, no es un proyecto, porque creo que no ha muerto, y entre más que nuestros viejos nos dejan, creo que es muy importante seguirlo contareciendo y reconocer a los mayores que aún están haciendo. Sí, ahí tocamos en el teatro con su video, ahí un, con Casio, yo recuerdo eso, hicimos un homenaje a la obra de YouTube, y tocamos varios bailes, en mi canal, en este canal musical afro latino, ahí hay unas imágenes para quienes quieran ver el proyecto, los veteranos, orquesta, los veteranos del Caribe, bueno, algo pues, muy destacable en la música tropical colombiana, maestro Rafa, pero ya de ahí, parece ser, me equivoco, usted se fue para su ciudad, la tierra llama, ¿qué pasó ahí entonces? Ya, sí, yo hay un momento que, que empiezo a notar una gran brecha de oportunidades entre los músicos que están en la capital y los músicos que están en la región, eso me llama la atención porque yo veo como desde aquí, desde Bogotá, se dan oportunidades para mí, desde los músicos, se les apoya su producción de discográfica, se les facilita los circuitos, mientras que los músicos que están en la región no tienen esa oportunidad, eso es lo que me llama a mí la atención de ir al Caribe y de trabajar para que los músicos que están en la región también tengan, digamos, una plataforma de apoyo y es cuando creo en el 2007 el mercado cultural del Caribe. Bueno, hablemos de eso. ¿En qué consiste el mercado cultural del Caribe? El mercado cultural del Caribe es una plataforma para la circulación de las músicas del Caribe. O sea, está pensada de tal manera que es un espacio en donde se encuentran oferta y demanda para generar contratos de giras, para generar los contratos de management, para hacer un encuentro para la formación y cualificación de los músicos. Es un espacio para el fortalecimiento del sector. Emprendimiento cultural. ¿Correcto? Pero además también para la cualificación. Es un espacio en donde se encuentran entre profesionales para hacer talleres, para hacer clases nacionales, ya, que tienen todos esos componentes y sobre todo un encuentro que permite escuchar música nueva. Es que se sale de la misma que proponen la radio y el mainstream y lo que tiene el poder para el medio. Y la de Caribe produce mucha música. Entonces, no se estaban dando a conocer yo empecé a trabajar y vale la pena recordar siempre que hablo de mercado cultural del Caribe gracias a un grupo de voluntarios de muchas personas porque esto se hizo realmente y se hace con el esfuerzo de muchos, un equipo de muchas personas hermosas de Barranilla, de Cartagena, de Santa Marta. ¿De Cartagena? de la emisora de la emisora Bocarillo de Barranilla, en fin, el compañero Bernardo Caro, que trabajaba en Bogotá y que se desplaza conmigo de Cartagena y dice hacer conmigo los primeros mercados la compañera Adriana Zabolal que desde Canadá se venía todos los años a cantar entre ellos. Hacemos un punto de un equipo hermoso y nos metemos a trabajar en esa tarea de mercado que todavía hoy es viviente 15 años de trabajo. ¿La sede todavía es de Cartagena? el mercado cultural del Caribe. ¿Y qué fecha en tantos días? ¿Cómo es eso? El mercado cultural del Caribe se celebra en la ciudad de Cartagena el último fin de semana no es de noviembre. Noviembre tiene una franja académica tiene un encuentro de saberes porque le hemos dado espacio a estas músicas tradicionales tiene unos escenarios en las plazas del centro histórico de tal manera que se convierte como un festival para la ciudad ¿O tiene apoyo gubernamental local de la actividad de la gobernación del ministerio del ministerio de unas veces del ministerio de cultura que unos años lo ha tenido de lo local como dentro de lo municipal y departamental no importa y en el encuentro ¿no? claro el encuentro es encontrarnos entre nosotros encontrarnos cómo vamos las tendencias que tenemos las oportunidades es el espacio realmente entre profesionales entre corebas bueno papá ¿por qué no le decimos a los amigos que nos ven tienen un surgido de esas o sea aquí en Colombia en el Caribe que hay tanto talento mencionemos unos dos o tres grupos o cantantes o ofensicos que hayan surgido o sea que se hayan que hayan dicho hombre yo descubrí o incluso a estos músicos entre 100 eso es una satisfacción enorme que nos da cuando cuando escuchamos por ejemplo a los jóvenes que hoy en día acaban de regresar de Viña del Mar al Basurto All Star ¿Basurto? All Star All Star o el mercado de Cartagena Basurto All Star Basurto es una banda de de Cartagena que empezaron muy jovencitos ahí creo que es su primer ellos lo dicen que es su primer gran concierto en un latarín más grande que es el mercado y hoy en día ya han recorrido y están en un excelente momento con la música de Basurto es una banda de Campeta que que tiene muy presente el tambor ahí con un sonido muy particular esos muchachos empezaron ahí esta banda Sistema Solar Sistema Solar son música bastante juveniles con DJ pero muy sobre la vida cultural en Cartagena sobre lo popular sobre lo tradicional estos grupos por ejemplo son grupos que encontraron ahí en el mercado una oportunidad de desarrollo bueno entre muchos todos mis en la cilindad ¿no? pero bueno Gracias.